Se están dando segundas dosis y es fundamental para evitar la variante Delta, Agustina, y este fin de semana, por supuesto, va a continuar el operativo. Lo que notificaron anoche del gobierno a última hora, Tano, es que las 26.100 dosis que llegaron a nuestra provincia van a ser colocadas entre el sábado y el domingo. Por lo tanto, los turnos van a llegar este viernes. Sputnik, segundo componente. Exactamente. Hablamos de la vacuna rusa, Sputnik V, segundo componente, para aquellos que han decidido no combinar vacunas y que se quedaron esperando el turno. Pero claro, no va a llegar absolutamente todas esas personas. Son 26.100 en total. Y además lo que dicen desde el gobierno de la provincia es que se les va a dar prioridad a aquellos que recibieron hace mucho tiempo el primer componente del Sputnik V. Es decir, que ha pasado la mayor cantidad de tiempo entre componente 1 y componente 2. Perfecto. Insisto, se van a aplicar este fin de semana, así que estén muy atentos porque les puede llegar el turno durante la jornada de este viernes. Pueden igual elegir y optar por la vacuna moderna. A ellos también tenganlo presente. No es su obligación, primero no es su obligación optar por la moderna, pero tampoco es su obligación esperar por el segundo componente del Sputnik. Si lo quieren hacer, lo hacen y si no pueden darse la segunda dosis que a propósito ha tenido buena aceptación. Del 80%, de acuerdo a lo que decía ayer la ministra Carla Bisotti, es muy alto el porcentaje de aceptación entre los argentinos que han decidido combinar vacunas. De hecho, hay algunos lugares que no especificó.